Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, Gabriela Barrón Ruiz, directora de la escuela secundaria Nueva Creación, informó sobre las carencias con las que cuenta el plantel, el cual recibe a menores de colonias como la Antorcha y Alicia Muñoz. Esta institución es una de las dos escuelas que hay en Hermosillo que forma parte del programa Inclusión y Equidad de la Secretaría de Educación Pública. La también maestra de la secundaria agregó que estuvieron cinco meses sin luz debido a que la planta eléctrica se descompuso, además de que carecen de agua potable. Señaló que cuentan con tres aulas móviles pero su estado se ha ido deteriorando ante la falta de mantenimiento. Otra de las problemáticas que enfrentan es la falta de agua, debido a que la comunidad no cuenta con el servicio. EXPJFFRUMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662 126 2721 No 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 No